Ahí está. Bueno, de repente nos sacó el enlace, pero ahí está. Muy bien. Bueno, por ahí se están conectando. Vamos a darles 30 segunditos a sus compañeros para que los que están ahí atentos, pues, logren encontrar el enlace y podamos comenzar con este ejercicio, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Excelente. Ahí está. Muy bien. Bueno, por ahí se están conectando. Qué bueno. Por ahí se están conectando. Están encontrando el enlace. Excelente. ¿Para eso ya nos sirve? Bueno. Por ahí está. Espera a ver quién se ve. Ahí está. Sheila. Ahí está. Qué bueno. Ya te conectaste de nuevo, Sheila. Por ahí puedo escucharte y verte. Ahí está. Alan, Valerie, Vanessa, Isabela, Javi, Jeremy, Kenneth, Daniel, hermanos, gemelitas. Ahí está. Excelente. Ese es el salto que necesito para las gemelitas. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, pues. ¿Listos y listas? Vamos a comenzar este ejercicio. Ya se lograron conectar la mayoría, pero vamos a avanzar, ¿sí? ¿Listos y listas? Vamos a comenzar en tres, dos, uno y comenzamos. Vamos, pues. ¿Listos y listas? Vamos, pues. Dale, dale, pues. Ahí está. Muy bien. Excelente ejercicio. Saltos consecutivos hacia adelante, ¿sí? Y regreso al inicio. Vamos, pues. Vamos, María Ángel. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, María Ángel. Si derribas o mueves de lugar algún pachón, no te preocupes. Lo colocas de nuevo y seguimos trabajando. Vamos, pues. Muy bien. Excelente. Gary, ese ejercicio está excelente. Muy bien, Sofi. Esa velocidad está excelente. Vamos, pues. Muy bien, Darlene. Vamos, Adrianita Peñaloso. Vamos, Sofi. Excelente, José Ángel. Esos saltos están rápidos. Así es, rápido. Muy bien, Daniel Juárez. Muy bien, Alan. Excelente. Muy bien, Valerie Santos. Hermanito Sical. Vanessa Chacón. Muy bien, Javi. Gemelitas, muy bien. Kenneth, Jeremy. Sofi Ochoa. Muy bien, Sheila. Excelente. Muy bien, Matías. Luis del Cid. Rodriguito. Muy bien, Isabel Alesio. Muy bien, Javi. Matías, Santiago Sifuentes. Santiago Vázquez. Vamos, pues. Isabela Milán. Muy bien. Aaron. Muy bien, Hachón Matías. Muy bien. Dora. Y Angelito Amado. Vamos, pues. Muy bien, Valerie Santos. Y Valerie. Así es, Nicole. Está un poquito cansado. Tiempo. Bueno, tiempo. Ya empezamos a sudar de nuevo. Vamos a tomarnos un descanso. Para esto necesito que tengas tu pachón de hidratación. Y podamos tomar un poquito de agua pura. Y recuerden que la respiración es importante, ¿sí? Inhalo o inhalo aire por la nariz. Y exhalo por la boca. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y esta será la manera más fácil de regresar a la calma. Se sentimos un poquito menos cansaditos, ¿sí? Bueno. Estamos cerca del final, ¿sí? Estamos cerca del final. Muy bien. Vean. Siguiente ejercicio. Vean. Siguiente ejercicio. Ahora sí. Vean. Para este siguiente ejercicio. Será. Siguiente ejercicio es. Que quedan como. Quedan 18 minutos. Déjame ver. Menos. Quedan 12 minutos. Vean. Ejemplo. Ejemplo. Ahora vamos a entrar a la práctica del reto. ¿Sí? Y para este reto necesitamos tu pelota. Y necesitamos tus dos pachones. Y tus hinchos que les pedí. Les pedí unos hinchos. Les pedí unos hinchos. ¡Yo me fui al baño! Sí. Rápido. Puedes ir. Rápido. Vamos. Corriendo. Ahí está. Bueno. Para esto necesito. La cuarta falta. ¿Quién? Necesito una. Ahorita. Ahorita explico. Necesito tus cuatro pachones. Tus dos hinchos. Y tu pelota. ¿Sí? Ese es el material que necesito en este momento. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y. ¿Cómo vas a ubicar todo? Todo tu material. ¿Cómo vas a ubicar todo tu material? ¿Sí? Y será el siguiente. ¿Sí? Siguiente material será. Vamos a colocar. Dos porterías. Vean. Dos porterías. Dos. Y dos. Ahí está. Dos porterías. Estos dos pachones que ubicé. Ya miren. Puse dos pachones. Y dos pachones. ¿Sí? Sí, señor. Solo quedan once minutos. Sí. Ya vamos avanzando. Vean. ¿Qué necesito? Que tus hinchos. Los hinchos que les pedimos. ¿En el minuto? Se los vamos a colocar a nuestras porterías. Tenemos dos porterías. Dos. Tenemos una. Y otra de los extremos. Le voy a colocar mi cincho a una. ¿Sí? ¿Puedo estar con pata? Sí. La puedes utilizar. Si no tienes. Tanto. Pero voy a colocar. ¿Aquí? Ya venía a ver cómo lo está haciendo hoy. Porque si no, no voy a saber. ¿Y ya se pone la base a mano? Bueno, vean. Ya coloqué dos pachones y ya le coloqué un cincho. ¿Sí? Ya hice uno. Ahora voy con el siguiente y le voy a colocar el mismo material. Otro cincho lo voy a colocar en mis pachones. Para hacer mi otra portería. Espérate, mami. Son los dos. Son los cuatro. Son los cuatro. Ah, entonces, ok. Bueno, voy a dejar los conos. Voy a dejar los conos. Los conos, porque para eso te traen los conos. Con los conos es mejor. Ahí está. Él pide pachones porque no puede pedir conos. Creo que ahí está muy bien. Excelente. Ya coloqué mis pachoncitos con mis cinchos encima. Ya le coloqué mis cinchos y se dieron cuenta. Ahora nos quedaron dos porterías. Nos quedaron dos porterías. Nos quedaron dos porterías. ¿Sí? Yo sé. El cincho está encima de los pachones porque no los digo bien, bien. Aquí está encima. Ahí tal vez puedes alcanzar. Por ahí tengo mis cinchos sobre mis pachones. ¿Sí? Coloqué un cincho sobre dos pachones. Y luego... ¡Sí! 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 Así mero. ¡Excelente! Muy bien. Vean pues. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con mi pelota que tengo. Tengo mi pelota. ¿Sí? Me voy a ubicar cerca, cerca de mis pachones. Y vean. Voy a tomar una distancia de... Siete pasos para adelante. Vean. Está aquí el camino. Siete pasos. Siete pasos adelante. Y coloco mi pelota. ¿Sí? Mi pelota tiene que estar en dirección de mis dos porterías. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a practicar? Ya que tomé una distancia de siete pasos. Voy... A golpear la pelota con el pie. Y... Mi pelota deberá pasar... Y cruzar... Mis porterías... Sin derribar ninguna. ¿Sí? Voy a contar... ¿Cuántos goles voy a lograr meter... Sin derribar mis pachones... ¿Sí? Y que mi pelota pase por debajo de mi cincho. En esa portería pequeñita que hicimos. Hicimos dos porterías para que puedes lanzar a cualquiera de las dos. Si escoges a la derecha o escoges a la izquierda, puedes lanzar a cualquiera de tus dos porterías. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar pues. Listos y listas. Nos ponemos en posición. Colocas tu pelota a una distancia de siete pasos. Y vas a golpear con... Con... Tus pies. Vamos. Bueno. Ahí está. Listos y listas. Vamos a intentar... Golpear y anotar. Vamos a ver quién logra anotar. Recuerda, debe pasar tu pelota debajo de tu cincho donde tienes ahí tus pachonas. ¿Sí? Vamos a comenzar pues en tres, dos y... Y vamos, arrancamos. Y ya, vámonos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el baile de Victoria, ¿verdad Sophie? ¿Cuál es el baile del anotar un gol? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el baile de la victoria, muy bien, excelente. Vamos, pues ya nos quedan poquitos segundos. ¡Pim, pim! Y vamos a contar cuántos... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Puedo ir al baño? ¡Ah, sí, que es solo uno ser té! ¡Rápido, puedes ir, rápido! Bueno, tiempo. Vamos a ver, ¿solo un gol? ¡Yo he tirado tres pochones, Sofe! ¡Yo he tirado tres pochones! ¡Qué dije! Vamos a ver, Gary, ¿cómo te fue? ¡Yo he tirado tres pochones, Sofe! ¡Yo he tirado tres pochones! ¡Bien! ¡Muy bien, excelente! ¡A mí también se me cayeron! ¡Bien! ¿Qué? 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 Muy bien, excelente. Creo que ya logramos anotar. ¡Que mire esto! ¡Ah, está! ¡Muchos goles! ¡Los pechetes goles! Muy bien, excelente, Danielito. ¿Qué? 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 ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! Gary, ¿cómo te fue, Jeremy? ¿Cómo te fue, Jeremy? ¿Cómo te fue, Jeremy? ¿Cómo te fue, Jeremy? ¿Isabela, Lesslie, cómo te fue? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Uno, tíche! ¡Ya sé, llevo! ¡Eché seis! ¡Muy bien! ¡Yo me he acostado aquí a ser, tíche! ¡Tíche, yo Santiago Sifuentes eché seis goles! ¡Muy bien! ¿Cómo te fue, Jeremy? ¡Yo llevo diez goles, tíche! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jeremy! ¡Y eché un gol! ¡Muy bien, Jeremy! ¡José, Angel! ¿Cómo te fue, Sofi? ¡Rosita! ¡Edson Matías! ¡Díche! 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 ¡Mamá, escúchate! ¿Cómo te fue, Sofi, Mayen? ¿Cuántos goles echaste? ¡Mire! ¡Yo eché! ¡Súper gol! ¡Fiu! ¡Excelente! ¡No me he hecho! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Yo quiero un gol! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Yo quiero un gol, Sofi! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, ¿cómo te fue, Kenneth? ¡Isabelita Alesio! ¿Cómo te fue, Rodrigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, bien! ¡Muy bien! ¡Yo soy gol, Sofi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, profe! ¿Cómo te fue, Alan? ¿Cómo te gustaste? ¡Muy bien! ¿Cómo te fue, Alan? ¡Ya siete, profe! ¡Siete goles! ¡Y uno! ¡Abi, cómo te fue! ¡Mucho! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ocho goles! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, profe! ¡Muy bien! ¡Sí, tío! ¡Ya se me mueve! ¡Sí, tío! ¡Ya se me mueve! ¡Ya se me mueve, tío! ¡Muy bien, excelente! ¡Nueve son muchos goles! ¡Felicitaciones! Bueno, chicos, llegamos al tiempo final Se nos acabó el tiempo Gracias por compartir este tiempo Les mando un saludo Cuídense mucho Pórtense bien Y quédense en casa ¡Saludos a todos! ¡Gracias, profe! 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 ¡Gracias, profe!